Siempre me han dicho que tengo bonitos ojos. Pero en la pista de baile son mis peores enemigos. No veas el piso, tienes unos ojos bellísimos. Y bailarín dejó de ser bailarín. Ahora es el Sargento Medina. ¡Sí, señor! ¿Te gusta la vista, Van, eh? Pues ahora vamos a bajar las escaleras para ver si aprendes a no ver al piso. ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¿Viste al piso? Vas para arriba. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue viendo al piso, tenemos que hacer algo. Ni modo, es un remedio. ¡Ay! Ahí va a ir. ¡Siete, ocho, contenta! ¡Dos, tres! ¡Sonrira! En esta gala me enfrento a la bachata. Se baila muy pegadito, con mucho sabor. Mirando al frente, mirando al frente. Mira donde mire, mis ojos están puestos en tu causa, Ixtapas y Guatanejo. Estoy contigo. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que te va a parar a enfermería, sin yo tener seguro escama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Hoy en mi me tratearon del alma, con rayo X y cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un canete, ey, inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no nos quita la aspirina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina. Oye, me sube la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no nos quita la aspirina. Yo, me sube la bilirubina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina. Oye, me sube la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no nos quita la aspirina. Yo, me sube la bilirubina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina. Qué, me sube la bilirubina. Ay, pero qué pasó ahí. En esta camilla va a subir la bilirubina bailando un merengue. Con pasos de bachata. Y esa valesa. Claudio, véngase por favor chicos. Y con Luis, a la zona soriana. Bailando por Ixtapas y Guatanejo. Una causa que va a beneficiar a más de 2.500 familias. Te pregunto, ¿lograste controlar la mirada? Yo creo que sí, hasta en mis giros traté de mantener más arriba. ¿Qué dice Vivi, por favor? Efectivamente, Vane, has mejorado muchísimo. Me transmitiste alegría durante todo el baile y hubo mucha conexión con tu maravilloso partner. Bien, bien, sí, desde luego sirven estos ejercicios mucho. ¡Ema Pulido! Ojalá, estoy segura que todos los que te están viendo, descontagiaste tus ojos tan bellos y ese ritmo y ese gustito entre merengue y bachata y todo eso fue padrísimo, en verdad. Me gustó, felicidades, ¿ves los beneficios? Ahora, todavía no está bien. Los pies, una vez que te cargó, los pies así aguados, es horrendo, sí, guácala. Pero voy mejorando, prometo que escucho todo lo que me dicen y yo creo que se nota en la pista que escucho sus consejos. Entonces, ¿para la próxima? Los pies. ¿Qué pasó ahí con los pies? ¿Cómo es lo de los pies? Me apuntan, pero de momento los nervios me hacen como... Me apuntan los pies. En vez de que le subió, le bajó la pelirrubina ahí a los pies. Vamos ahora a ver qué puntuación le ponen Vivi, Emma y Matilde. Vivi tiene calificación voto oculto. Emma Pulido, un 8 y Matilde Obregón le pone un 8. ¡Altas calificaciones! Esta semana, Vanessa, ¿cómo te comportaste? Porque ahora Luis va a dar a conocer su comentario. ¿Estuviste distraída por el romance con Peter Languila, por esa propuesta de matrimonio? No, es que ahí vino el chico, no puedo decir nada. Luis, esto fue lo que tú opinaste sobre Vanessa. ¿Crees que se va a enojar? Yo creo que el amor por Peter le cambió la mente. Esta semana... Amor por Peter. Esta semana yo creo que se emocionó y anduvo distraída, anduvo insoportable. No, bueno, era otra, era otra. Parece que hay quejas y esto dijo Luis. Las cualidades de Vanessa Claudio tienen muy buena puntualidad. Siempre quiere ensayar. Vamos a darle, vamos a darle. Y de repente ella es la única que sabe y si le haces alguna corrección, no. Simplemente ella tiene la razón. Porque la que voy a bailar soy yo y la que me tengo que sentir segura soy yo. En cuanto al baile, ya no le pasa lo que le pasaba las primeras semanas, que hasta se le llegaba a olvidar algunos movimientos, algunas cuentas. Y la verdad es que ha avanzado muchísimo. Lo que tiene que cambiar Vanessa Claudio principalmente es que tiene que escuchar. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tú siempre tienes la razón? ¿Cómo está eso, niña bonita? Ay, no, es que siempre una vez a la semana, y Luis lo sabe, me entra como el nervio de... No me sale, espérate, no puedo, ah, ah. Y me entra como, es una vez a la semana. ¿Es una vez a la semana o es todos los días? Es solo una vez a la semana, los demás días está como sedita. ¿Entonces por qué me la acusa la niña? A usted le encanta la polémica, ¿quieres robar cuadros? Ah, es quiere cuadros, pues.